Noticia Michoacán, pioneros en información. Y es así que cada cada persona o cada elemento de nuestra planilla pues pertenece a algún sector y aparte de pertenecer a un sector pues es gente que se preocupa por ciertas áreas ¿No? El caso de nuestra síndico Lidia Areva lo que ella es una persona que ha estado trabajando en el sindicato de la salud, en el sector salud, nuestro amigo Iván de Jesús, Iván Chuchín, que todos le decimos Chuchín, nuestro amigo el una persona ganadero que le ayuda a su padre que es una persona de bien, gente de trabajo, nuestro amigo Alejandro Orozco que es una persona también de aquí de Zacapu que busca las tradiciones que le echa ganas a Zacapu con el tema de tradiciones, pertenece a los barrios unidos, nuestra amiga Maribel que su esposo tiene una bodega en el mercado de abastos, que ella se dedica al tema de mantelería, que pues es una persona comerciante, nuestro amigo Manuel que es una persona que viene de otro partido, pero que también viene a abonar a nuestro municipio, que también viene a abonar a esta planilla para que Zacapu le vaya bien, también es un joven empresario, es químico, este mi amiga Vero, que tiene su gimnasio, que ha sido una deportista de alto rendimiento, Víctor Mariscal que es una persona muy conocida también, que le echa muchas ganas, como lo vengo diciendo, cada regidor, cada nuestro síndico, nosotros que somos personas también de experiencia, de trabajo, pues nos dedicamos a hacer lo mismo, no, que todos los ciudadanos, y esto sin duda alguna, pues tendrá de mucho beneficio a nuestra gente. NM Noticias, pioneros en información.